un restaurante de verdad vio concrepa en un sitio y andábamos por restaurante andamos la discoteca al hollywood se ha mandato y ahora yo solo andato en maquina con tripas y habíamos bebido champaña tequila de todo era un pobriaco era un semáforo hiciera un finocchio di fianco que se vestibano de dona cuando cuánto costa para estar con él que no costa niente porque a mí no me piensa no le neri cosa y yo soy mandato por y cuento que corre a yo dietro máximo con la máquina en marcha el escarpe cual y corra tú dime yo por tanto tan si yo apuesto lo pico más y más fecha con que para una cosa repas propio me arruinato pero no 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 no